Bueno, y tenemos a la primera clienta de Top Queens Molins de Rey. Hola, ¿cómo te llaman? Manuela. Manuela, has tenido mucha suerte porque con toda la gente que hay, has sido la primera. ¿Qué es la de cola? Madre mía, madre mía lo que hay aquí. Bueno, Silvia, ya tienes tu primera clienta, ¿no? Pues sí, la verdad que muy contenta. Y las que te esperan porque voy a enseñaros cómo está la tienda. Mirad cómo está la tienda. No cabe un alfiler. ¿Y esta por dónde vais? No, Manuela. No, 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 no. Bueno, cuéntanos qué te ha parecido la tienda. Muy bonita y tengo que decir que ya la conocía de Alicante. ¿Ya la conocías de Alicante? Bueno, entonces eres paisana nuestra, viene Manuela que está buscándote. Yo soy VIP. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir hoy aquí. ¡A vosotras! Es un placer encontrarnos con clientas de Alicante aquí en Monterrey. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.